¿Cómo les va? Bueno, recién llegado al barco recién, recién acá tengo mi paquetito de Starlink que me estaba esperando todavía no desembalé la verdad el barco está bastante bien bastante bien, hay mugre hay mugre que no sé cómo voy a hacer con digamos, al no tener manguera y no tener hidro fíjense que nosotros estamos al borneo o sea, agarrados de una boya ok y bueno, nada me compré un agua, ahora voy a poner la protección para para el sol acá la chihuasquera me refiero la toldilla y creo que por hoy va a ser suficiente son ahora cerca de las 15.30 después de dos días prácticamente para llegar pero bueno, nada, todo bien la verdad estoy contento voy a ver si tiro el bote hoy voy a hacer esas cosas voy a voy a tirar el bote que está ahí arriba el inflable ese que se ve ahí lo voy a tirar al agua así tengo independencia para ir al club el club son esos techos azules que se ven ahí en realidad es un bar así que nada quiero tener operativo el dinghy para bajar les mando un abrazo y les sigo contando todo el bote que está ahí arriba las chihuasquera y le voy a tirar